Bueno que chéveres saludos y bienvenidos Saludos aquí estamos en Alofoque Radio Show Saludos equipo, saludos Santiago Matías ¿Qué tenemos hermano? Doctor Natra, ¿qué tiempo tú tienes trabajando en música urbana? 2002, 2021, 19 años 19 años, y Sandy, música Del 94 para cabrón Del 94 Jessica Como 17 años Bueno, yo tengo del año 2004 la fecha Estamos hablando de cuántos años señores Igual que yo 17 años Le hice estas preguntas a ustedes Ya que el día de hoy Se ha anunciado Uno de los grandes sueños Que hemos tenido como dominicanos Los jóvenes que han trabajado en música urbana Y no estoy hablando a nivel de artistas Sino de fanáticos Porque los fanáticos dominicanos A pesar De que Están divididos Entre De los que se yo Quienes Los que se yo Quienes Los que se yo Fulano Tigneto Que se yo Lo otro que vayan Están unidos al mismo tiempo Al final sí Y te digo por qué Porque al final Los fanáticos Sueñan Con ver Nuestros artistas Exitosos Que sean grandes Que pongan la bandera Dominicana Por todo lo alto Ese siempre ha sido El gran sueño De nuestros Fanáticos Y de nosotros Como fanáticos Porque nosotros A pesar de estar aquí Frente a un micrófono Somos fanáticos De la música Urbana Que se hace aquí En República Dominicana De todos nuestros artistas Con sus virtudes Y sus defectos Y El día de hoy Se ha anunciado Que el alfa Asume el reto De llenar por completo El Madison Square Garden Este próximo 22 de octubre En la ciudad De Nueva York ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Felicidades para él! Un muchacho de Herrera Inspirado en un Movimiento Urbano Un subgénero Dembow Que venía Haciendo un en vivo Yo Y diciendo De que Cuando supe La fecha Cuando supe El lugar Que se había escogido Para este Concierto El primero Del alfa Multitudinario En New York Él estuvo en el United Palace United Palace En varias ocasiones Eso Varios miles de personas Asistieron A estos eventos En el Madison Son 20 mil Pero estamos hablando Del Madison Square Garden La Gran Arena Pensé mucho En Sandy Papo Pensé mucho En lo correcto Pensé en Campamentos Revolucionarios Pensé en Núcleo Salomón Pensé en The Stray One Pensé en Melo de Vinecrazy.net Que fue la primera Página así De descarga de música Es el padre De las páginas De descarga de música Pensé Atenjimi De dominicanhiphop.com Ya que El rap Ha sido parte De la inspiración Del dembow Pensé en DJ Bojo En Lo ando loco Pensé en Bubloy DJ Plano Pensé En Bombón En Let Me Know En BC One Star Mansion Records Pensé En Bibi The Boss O sea Pensé En 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 Decenas De personas Que Han dado Todo Por este Género Y poder Ver un Dominicano Aceptar El reto De llenar Esta Plaza Tan Prestigiosa Enorme Yo dije Si se puede Se puede Soñar Se puede Trabajar Y se Pueden Lograr Las cosas Y pido A todo Nuestro Público Que dejaremos Que dejaremos Aquí abajo El enlace De De La Tiquetera Abarrotar El Madison School Garden Comprar Los tickets La gente De por sí Que quiere salir Luego de todo Este tiempo Encerrado Se va Se va a disfrutar El día duro Dembo del bueno Muchas estrellas Le acompañarán Dominicana O sea Dominicana Los sajonas De Puerto Rico O sea Será una gran fiesta De la música Ese día 22 de octubre Viernes Normal ¿Cuándo sale La venta Están disponibles? Ok Yo voy a comprar Mío Estamos invitados De manera Formal Formal Todos los integrantes De la Foca Radio Veremos que podemos hacer Especial ¿No? Allá Pero Un dominicano Urbano En el Madison School Garden Algo soñado Y que creo Que nos une Como país Como Como exponente Principal Porque han ido Muchos exponentes Al Madison School Garden Pero siempre ha sido A conciertos De otros como invitados Exacto En este caso Por ejemplo Alex Sensation Que llevaba a Mozart Ha llevado a El Alfa En su momento También fue de invitado Y muchos más Pero él solo como líder Yo voy a comprar Mi ticket Y voy a comprar Mi entrada O sea Mi vuelo Y lo que voy a hacer Es que me voy a ir Con 4 o 5 personas De las que nos siguen A nosotros Y voy a comprar 5 tickets Y se los voy a regalar A 5 gente Que estén conmigo Vamos a aclarar Bien Como es El arriba ¿Vas a regalar 5 vuelos de avión Para que no te metan Un lío? No, no, no Él va a agarrar A fanático Del socoleo de allá Y que lo va a acompañar Al doctor Se asustó Se asustó Claro Ahí Te estoy defendiendo Porque viene Y se confunde Y te ha dado Aclarando Señores Va a comprar Mi vuelo Y voy a comprar 5 entradas Hablemos Hablemos de las hañas Señores Hablemos de estas hañas Lo primero es el reto Que el alfa asume De esta posición Que uno más de tanto Sí, uno más de tanto Pero qué bueno Que sea así Porque Como tú acabas de decir Da un paso más En su vida Como artista y persona Pero además también El país La República Dominicana Y el género Lo elego una vez más No, lo que tú dijiste Al principio Santiago Es el alfa Que está subiendo ahí Pero al final Esto es El logro de todos Este es el logro De todos Esto es el logro De Ángel Este es el logro De todo el que hizo algo En algún momento Por el movimiento urbano Todo el que aportó algo De todo el que aportó algo Esto es el logro De todos nosotros Es un logro que Honestamente te lo digo Nosotros que comenzamos A trabajar con esto Hace 20, 30 años No nos imaginamos nunca Que el movimiento Iba a llegar ahí Sí lo imaginábamos Yo no Soñábamos con buenos videos Para colaboraciones Que los artistas Viajaran en aviones privados Que hicieran conciertos grandes Para mí no Yo te lo digo Que yo La meta de nosotros Que nos pusieran en la emisora Y escucharnos Porque acuérdate Que uno empezó Y dice Hey revolución Nash Dicen una canción En manifiesto Creo Yo vengo de un sitio Donde el trabajo duro Y los testículos Dan títulos Sí Donde solo Donde solo el trabajo duro O los testículos Dan títulos Tú le pusiste algo así En encanto Sí eso dice Nash En una canción En manifiesto Creo que es Entonces Alfa Que mucha gente Me ha tildado De yo ser un tipo Que tengo preferencias Sobre otros artistas Y sí Real Lo asumo Yo pensé Que iba a decir No es así Se han equivocado Yo he hablado en privado Con muchos amigos Yo tengo muchos amigos Que hablo en privado Ok Que once y media de la noche Doce de la madrugada Yo los llamo Y hablo por teléfono Yo hablo con muchos Del género por teléfono Así en tranquilidad Y fuera de lo que es Jutsu Y este programa Yo le explico ¿Por qué mi devoción Y de apoyo al Alfa? Porque yo digo Él toma retos Sí Él asume retos O se guaya O corona Una de las dos Ya eso vamos Usted tú y él Se parecen muchísimo A eso Un ejemplo Un ejemplo Lo del Bugatti Yo lo viví en carne propia Ese proceso Del Bugatti Que muchos dirán Es un carro Es algo material No Era un mensaje Era algo más Para allá Y todo lo que él Hizo Y esa presión Yo la asumí Como mía Porque yo sabía Que al final Si él coronaba Él iba a tener un logro Él me lo decía a mí Maestro Pero en esta vuelta O coronamos O nos guayamos Así mismo Había que hacerlo Obligado Y lo logró Entonces Él ha llenado El Coliseo de Puerto Rico Él ha llenado El Palacio de los Deportes Ha hecho varias funciones En el United Palace Fue a Leaf Miami Entonces Sí Fue a Leaf Miami Sí No tanto Pero Viña Viña es algo Que Le brinda la oportunidad Pero las cosas Que él hace solo Sí Como el anfiteatro De Puerto Plata También en un momento Son cosas Que otros artistas No se atreven a hacer Oye Teniendo los recursos Sí El arrastre Teniendo la popularidad Teniendo la trayectoria Pero le falta algo Determinación Valor Él lo ha dicho Yo no soy el mejor artista urbano De este país Yo no soy el más que canta El que tiene maleta El que más rapea Yo lo que trabajo Con disciplina Y pienso cada paso Bad Bunny dice En un alofoque sin censura Que le realizamos En diciembre De que el alfa No desaprovecha Oportunidades Eso él tiene Él la aprovecha Al máximo Y según Una de sus cualidades Es que él No desaprovecha Oportunidades Y yo me parezco mucho A él Lo que decía El doctor Yo me la juego Todas señores Nosotros estar aquí Con esta tecnología Con este edificio Con Sin filtro Trabajando Con esto no es radio Estamos hablando De un digital ahora De ultimominutos De ultimominutos.net Son retos grandes De ultimominutos media Inversiones En instagram Todo eso es Que me la he jugado Hasta el ultimo peso La derecha Que si falla La logística Si falla El esquema Automáticamente Salgo del juego Entonces O estamos Super ligados O estamos Super guayados En este caso Nos salió bien Gracias a Dios Porque a los foques radio Ha mantenido El liderazgo En el internet Ha mantenido Ese peso A pesar de estar Fuera de la FM Por un tiempo Que ya casi estamos Y los proyectos De mis compañeros Han crecido Sin tabú Personaje Socoleo La vaina Y me siento bien Porque somos Un conglomerado Exitoso Por eso le digo El equipo ganador Porque trabajamos Para ganar Que es lo que Le hace el alfa Tiene su grado De narcisismo Si Tiene su grado De egoísmo El alfa Lo tiene Pero estamos Ante Un género Urbano Que es como Tiburones Señores Y que cualquiera Te falta Respeto Por nada Tu grabas Con una gente Ahora Y te mientas La malla El otro día Entonces De eso Es lo que Él se cuida Y él ha sabido Capitalizar Cada oportunidad Mira yo estaba Viendo ahora Él subió Unas historias Con Anita O sea Todo el manejo De él Todo lo que Él hace Lo de Justin Lo de Buster Rhymes Ahora en New York Uno de los raperos Más duros De los primeros O sea Todos los movimientos Que él hace Son impresionantes O sea Yo te lo estoy diciendo Porque yo le sigo Su carrera Y el tipo Tiene un manejo Increíble 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 De verdad Que hay que felicitarlo Además tomar esta decisión De hacer Este concierto En pandemia Porque aunque sea Que esté abierto Estados Unidos Nueva York Y algunos Algunos otros países Turquía Que abre hoy Como quiera Estamos en pandemia Es darle reto Date cuenta de algo El Alfa Cada vez que ha hecho Una cosa Cada vez que va A emprender un proyecto Es un proyecto Donde todo el mundo Duda de él Sí Y él al final Termina demostrándole a la gente Y a él también Que él puede hacerlo Me explico Te voy a enumerar alguna Cuando sacó el primer penthouse Aquí Nadie vivía a ese nivel Y él sacó un penthouse Súper caro De uno punto y pico Millones Que yo fue que le hice La entrevista Y lo vi completico Y los detalles De ese penthouse Eso parece un hotel De Dubai Uno Dos El Lamborghini Tres El Rolls Royce Miami El Rolls Royce Miami El Palacio de los Deportes Fue un momento Que mucha gente Dudó que lo iba a llenar Mucha Yo recuerdo Que cuando yo estaba Allá adentro Cuando yo Cuando yo estaba Allá adentro Que yo estoy Que yo veo Digo No voy a llenar No puedo ir de temprano En una miro para atrás Y te subo así Reventado A mí se me erizó La piel Concha Lo llenó Y todo el mundo Lo llenó Lo llenó Porque mucha gente Dudaba Ahora El apartamento Miami El apartamento Miami El Puerto Rico El Choriceo También O sea Todo lo que El Alfa Se ha atrevido a hacer Son cosas que Todo el que lo sigue Por más que lo quiera Lo pone como medio en duda Porque son cosas muy grandes En el momento Y incluso hasta él Se mete como en ese miedo Pero él dice Lo voy a lograr Y lo logra Y tú sabes que Sin apoyo de sus compañeros Algunos Y con la burla De muchos de sus seguidores Que así mismo Te aman y te odian Porque por ejemplo Cuando él hizo su canción Con Cardi B Ah eso no sirve Yo fui el primero Que critiqué la canción Y para mí Él debió hacer Una mejor canción Con Cardi B Pero fue el logro Está bien Entonces así mismo Fue Tecachi Otro chisme Se armó Otro sabor O sea que siempre En sus pasos La gente está atenta Para darle Entonces si te aplauden Cuando lo logras Pero en el trayecto Es solo que le dan En contra de todo Y eso tú lo tienes Eso se llama Determinación Claro que sí Determinación Disciplina Decisión también Determinación La disciplina Tiene que venir De la mano y todo Pero determinación Y comones Tiene dos cocos Eso es lo que él tiene Es tu hermano ¿Verdad? Tiene que llevar Para el ritmo De la mamá De la mamá A Estanita ¿Y quién más? Está un artista Anglosajón Que es Un pilar Un tipo Ya tú sabes Un OG Tengo mis sospechas Un F Y hasta ahora Un Puerto Rico El más grande Latino Ay Dios Hasta ahora Ay Dios mío O sea Y cuando pensamos CJ con Artista Nuevo Más nuevo que el Alfa Y déjame decirte Y cuando pensamos De que el Cherry Bataí también En la colaboración Sabes que mucha gente No sé si tú me entiendes Mucha gente conoció A CJ Y fue por el Alfa Sí Real Al final Para que tú sepas Mucha gente Y que sí durísimo El tipo Pero aquí Aquí No lo conocían Sino por el Alfa Pero yo no sé quién era Honestamente te lo digo Sí Venía con el tema Whoopi Con el drill Y cuando le caía Te la digo Ah pero el tipo Hay número Hay número Sí No hay número Sino que hay un movimiento Bien fuerte Inteligente la jugada del Alfa Porque CJ de hecho Se monta en la canción Y el que no es dominicano Conecta de una vez Con el verso de CJ Automáticamente Él le pone Él le pone Él le pone un sazón A la canción En un verso Que se ve Bien 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 internacional Bien Miami Bien Colombia Bien Chile Porque Cherry No Tú sabes que Cherry Yo te hago al diablo Tú sabes Ay me canto Cherry ¿Qué pasa? Pero tú sabes Cherry no le iba a bajar ¿Qué pasa? Pero Maison Square Garden ¿Cuál es la fecha? 22 de octubre Viernes Agenda Ahí 22 de octubre Viernes Luego Pariseo After Party Fin de semana En New York Y el domingo República Dominicana Porque hay que trabajar El lunes Doctor con su regalo De su boleta Hay cuatro mujeres Trata de conocer Nueva York Vámonos 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 Sandy el único dominicano Con visa heavy Y ha viajado dos veces Estados Unidos Y se mete en Lorenz Nos vamos para allá ahora Un amor viejo Que tiene Lorenz ahí Y coge para Lorenz Diablo sano Ey 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 Todo el que está aquí En el estudio Un aplauso para la Alfa De verdad Bendiciones para la Alfa Vamos allá Compran los tickets aquí abajo Allá estaremos Hasta los Fox Radio Vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!